Los que se la sepan que la canten Un poquito de retorno Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A ver el coro como dice fuerte De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario tormenta A mi corazón A ver fuerte lo dice el coro De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Allí a nuestro A ver el aplauso de monito Que se escuche A ver el aplauso de monito que se escuche ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente? Y tú no quieres ni verme porque te conviene hallar nuestro amor